Omar quiere unos zapatos azul marino, que porque se ve muy guapo y quiere unos zapatos de vestir. ¿Y tú dónde crees que hay aquí? Puede ser. No sé si hay azul, pero... Seguro sí. Pero ya estamos aquí, y si no, pues los tenis. Sí, eso. Entonces, Raúl, ¿qué color viene? Ah, Raúl viene en color aceitunón. Es el aceitunón. Ay, mamón. ¿No, mi amor? Sí. Ese justicia mi traje, me veo muy guapo. ¿Y qué quieres? Y verme es sexy. ¿Con qué? Con mi traje, o sea, es que... ¿Pero zapatos o tenis? Pensaba tenis, pero la gente sí me veo muy hinchido, entonces quiero verme mejor. No hay nada azul. No hay nada de zapatos. O estos, mira. En las caras. Azul. Con blanco, que te combina para... ¿Tú pones azul? Pero tiene café. Es azul, sí. La cámara que ve. De la libra azul. Mira, ahí tenemos un azul. Y la gente es rojo. Ok, vamos a buscar. ¿Qué te dije? La tata de pachuco con la mojeta. Mira. Esos están lindos. Si los puedo usar, ¿qué no puedo? Es de pachuquito, bien. Elegante. Están bien padres, porque aparte es mocasín, me encantó. Mira. Eso es de acto. Eso es de acto. Es pachuco, que se respeta vosotros. ¿Y el número? A ver, pruébatelos. Gané de un cinco y medio. Disculpa. ¿Quién es estos en cinco y medio? Le hice a chequear. Es una profesional, dice. Sí, dice. Si no, tenía azul. Con blanco. A ver, Omar. Nada más el que es recordar meses y eso a la producción. Corre. Corre. A ver cómo lo sientes. Para la repa. A ver cómo lo sientes, mi vida. Yo creo que sí. Están bien padres. Están lindos. Me encantan. Yo creo que sí. Cállate raro. Algureo. ¿Cómo? Ella ni sabe albureal. ¿Cómo va albureal? Yo no soy así, ¿eh? Yo no soy así. ¿Qué dijiste? Pero no dijiste nada malo, ¿verdad? Yo no le dije, bendito a Dios, que tiene dos pies. Hermosillo. Sí. Hermosillo. ¿El hermosillo no albureal o qué? Pues, supongo que sí. Pero no es todo el mundo. Hermosillo. Porque ella solo es hermosilla. No es alburelilla. Exacto. Por mí no tomes. Déjala. Déjala. Te voy a gustar, ¿eh? No. Te voy a gustar. A ver. Son muy bonitos. Van bien padres. Van profesionales. Sí. ¿Tú los escogiste? Sí. Pero... Sí se te van a ver bien padres. A ver, modelalos. Va a estar como de canta bajo la vida. Como que bailan hasta... Pero camina, no te lo prometes. Que estuvo el parejero de maravillas. Sí. No se dejó. Así. No se dejó. No se dejó. No se dejó. No se dejó. Sí. No se dejó. No se dejó. Pues la hago a la mamada ya. Tomas clases. Hay una película que dice que supongo que tocaba la guitarra. Yo no tocaba el bajo y aprendí. Aprendió después de que se acabó la novena. Mucho después. 16 años después. Nunca es tarde, cariño. Nunca es tarde. ¿Me puse el cinturón ahí enfrente? ¿Me puse el cinturón ahí enfrente? Lo que no sé es la talla. Pero sí es este. ¿Esto es la talla? Es 34. Ah, pues pregunta. Ya me está ayudando el chavo. 40. Aquí encontramos una submarina, pero no veo la talla. El chico tenía 34. ¿Y tú le tienes calcitas? No, sí le va a quedar. A ver, el 32. Esa es la fica. Ah, perdón. Ay, no sé qué hice. Ah, sí es café. Estos están bien chiquitos. Estos están bien chiquitos. Nada más que no tienen rollitos. Nada más. Es que está latinando el hoyo. Esa es tonta. ¿Qué se va a hacer la medida para hacer el otro? Ah, machista. Para que brille. Se vean mis chones. Tú me andabas dando show a la gente. Y luego, ¡ay, qué marca de calzones, Sosa! ¡Mamá, les digo que Hermida es celosa! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Que eres celosa. Una vulgaridad. ¡Hola! No dije vulgaridad, nada más dije que era celosa. No es cierto. ¿Se queda lusa? Entonces los tres quedan. ¡Hola! Así se hacen los chismes. Yo quiero pensar que sí es celosa. Gracias. ¿Qué torre? Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Lo van a cortar? ¡Qué buen servicio! Música de fondo mientras esperan. Imagínate como en elevado como vas a decir. Buenas tardes. Dijo buenas tardes, Javi. Gracias. Gracias. No dijo buenas tardes. Dijo buenas tardes. Ese calor, ¿no? ¿Cómo ve? Muy bien, gracias. ¿Usted no es la mochola? ¡Ah! Muchas gracias, porque hubiéramos batallado horas. Sí, es que regularmente van a encontrar tallas grandes. Ah, claro. Pero esto está increíble. Muchas gracias. ¿Se paga aquí o allá? ¿Va a pagar zapatos? Sí. ¿Allá? Muy amable. Muchas gracias. A ver, no, cinturón. Ahora sí te voy a dar los cinturones que no te di nunca. ¡Ay, a tu roño! No me los merezco. No tenemos, Georgie. Cinturón. Listo. Zapatos. Traje completo. Estamos listos. Y ya. Te vas a tener que tomar un video ya con ese día. Yo ya lo grabamos. No te preocupes. Para que el público vea lo guapo que está. Y rasurado. Y rasurado. Y la cara. También para que brille la color. Me sentí como tía. Sonríen para la foto. Muchas gracias. 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 Gracias.